Amigos, continuamos con ustedes en nuestro compartir diario tempranito y se une a nuestro panel en el día de hoy el doctor Norman González. Buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los amigos y amigas que están ahí sintonizándonos tempranito. De verdad que para mí es un honor, un placer y una bendición también estar aquí con ustedes y recuerden que estar saludables es su decisión. Igual que ser feliz es su decisión. O sea, todo está en tu decisión, en nuestra decisión, tu decisión, la de todos. Y fíjate, cuando digo esto, lo digo con el sentido de que podemos ser saludables cuando tomamos esa determinación en nuestra mente y nuestras células lo agradecen, fíjate, porque en el diario cotidiano la mayor parte de las personas se envuelven en situaciones que las llevan a frustraciones y a veces las cosas no les salen como ellos habían planeado o pensaban. Hay otros que no tienen simplemente plan de vida porque hay gente que no tienen plan de vida. Yo de verdad que me siento muy triste por las personas que no tienen plan de vida porque es que la vida es tan maravillosa y hay tantas cosas para hacer. Y mientras más cosas uno tiene para hacer, más las disfruta. Especialmente cuando uno siente que lo que uno está haciendo es productivo y es en beneficio de los demás, que es lo que hacemos cada uno de nosotros aquí, ¿verdad? Manuel en su trabajo, la misión de mi amado padre de toda la vida ha sido pues ayudar, aquí la licenciada Damaris también. O sea que tenemos esa conciencia, pero ustedes allá los que están en su casa pues también tienen que desarrollar esa conciencia. Y no se trata de algo tan egoísta como que yo me quiero sentir bien y ya. O sea, ¿para qué me quiero sentir bien? ¿Para qué quiero mejorar? ¿Para qué quiero estar saludable? ¿Para qué quiero caminar? ¿Para qué quiero que se me quite este dolor? O sea, tiene que haber, tiene que haber misión y visión de vida para, para eso que queremos lograr. Para que entonces Dios vea que hay un interés genuino y no es un interés solamente egoísta, sino un interés de poder ayudar a otros, compartir otros. Aunque sea compartir la experiencia, mira, cada vez que nos llega un texto de estos cuando, en que las personas comparten su testimonio, mira, usted que nos está viendo allá y compartió ese testimonio, usted está siendo también ministro de esta bendición y de, 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 está siendo parte de nosotros en llevar a otros al convencimiento. Porque fíjense que yo he tenido personas en la oficina que han llegado a la oficina por un testimonio que oyeron. Yo oí una señora que tenía lupus y ella habló de cómo ya no estaba usando medicamentos y por eso yo vine. Porque mi médico me había dicho que esto no tenía cura y tenía que vivir tomando drogas toda mi vida. Y así por el estilo. O sea, que cada vez que un, cada uno de ustedes puede ser parte de, de nuestro ministerio y de nuestra misión y, 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 y la visión, ¿verdad? De este canal, de, del instituto bioético y de todo esto que hacemos cada vez que usted comparte esas experiencias que ha tenido. Y en vez de estar enumerando y pasando inventario de las que le falta todavía por alcanzar, haga inventario todos los días por esas que usted ha alcanzado ya. Agradezca, como siempre digo. Y, y usted verá cómo se le hace más fácil la trayectoria y el camino que le falta por andar. Porque es que todos los días vamos a tener retos. Todos los días van a haber situaciones nuevas. Y, y eso es parte de lo interesante de la vida. Porque es que si la vida estuviese todo el tiempo, fuese lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Sería aburridísima. O sea, cada vez que, que, que nos encontramos una piedra en el camino, cada vez que tenemos un hoyo, mire, el hoyo, vamos a, vamos a ayudar a taparlo. Vamos a ayudar a rodar esa piedra. Y así vamos a estar haciendo un mejor camino para los que vienen de nosotros, detrás de nosotros, pero también generando el, el elemento de convicción en otro. Déjame, déjame decirte algo bien importante en relación con eso que le acaba de decir de los testimonios de la gente. Yo tenía, y te voy a contar esta historia porque es real y la vivo todos los días. Y a mí no me gusta hablar de mí, ni de mi gente, ni de mis cosas, pero esto, esto sí es importante. Yo no había podido convencer a mi mamá de que hiciera el tratamiento. Mi mamá estaba en una, en una condición en donde ella realmente era muy dolorosa. Se tenía que, estaba en una silla de ruedas, vamos a decirlo, prácticamente. Una silla de ruedas, se levantaba con mucha dificultad para hacerlo lo mínimo. Y mi papá pues andaba con ella, llevándola y trayéndola a todas las citas que le daban los médicos y todo ese tipo de cosas. Yo sufriendo porque ya, ya yo estaba en esto. Y conocía esta medicina. Y yo hablándole, 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 pero ningún caso. Ella estaba programada para ir al médico y tomarse la pastilla y buscar la otra y la última que llegó y la otra que viene. Y eso a mí me tenía sumamente angustiado y preocupado. Un día papá llega con ella a la oficina mía de aquí de Río Piedra. Yo la con la oficina llena de pacientes. Llena, llena. Y me dice, voy a dejar a tu mamá ahí en lo que voy a buscar unas pastillas porque le da tanto dolor que cuando el carro brinca, que me desconcentra de guiar porque está sacando gritos todo el tiempo de cada vez que el carro cae en un hoyo, da un brinco o algo. Y le dice, así, pues déjala ahí. Entonces mi mamá se sentó allí con la silla de ruedas en mi oficina. Y al lado había una señora. Y la señora le dice, no se preocupe usted que cuando el doctor la vea, usted va a quedar nueva. Porque ella estaba allí quejándose inclusive. Y entonces ella le dice, ajá. Dice, sí, 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 mire, yo le voy a enseñar la foto. Yo estaba igual que usted en una silla de ruedas. Fíjate lo que vale un testimonio. Y entonces me dice, yo estaba peor que usted. Mire mis piernas, las tenía negras. Mire cómo yo estaba. Y mire ahora. Y la señora hacía así y brincaba y se bajaba y se subía. Ese doctor Norman me dejó nuevo. ¿Eh? Y entonces, ella escuchando, ¿no? Y entonces la señora le dice, le dice, ¿a qué turno usted tiene? Y ella le dice, no, no, yo no tengo turno. Y me dice, válgame, va a tener que esperar aquí hasta la noche. Le dice, va a tener así que coja fuerza que va a tener que esperar. ¿Sabes qué? Que esa señora le insistió tanto a mi mamá que cuando ella en una se le zafa y le dice, no, si él es el hijo mío. Y le dice, ¿qué? Que usted es la mamá del doctor y está así en esas condiciones sufriendo eso. No, 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 yo no lo puedo creer. Y ella armó un alboroto allí en la oficina. Y entonces, mi mamá, para sorpresa mía, ese testimonio la movió de tal manera que cuando papá vino a buscarla para llevársela, dice, no, 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 yo me voy a quedar aquí, yo voy a esperar para que Norman me atienda. ¿Eh? Cuando, cuando ya era las siete de la noche y yo salgo a buscar el último paciente con el último récord que tenía en la mano y la veo todavía ahí, pero, pero no te vinieron a buscar. Y entonces me dice, no, no, es que yo quiero que tú me atiendas. Y yo le dice, que yo te atienda, mamá, ¿para qué? Si tú no, tanto tiempo que llevo diciéndote las cosas y tú no me has hecho caso. No, no, pero hoy sí que yo quiero que tú me atiendas. ¿Eh? Por favor, hijo mío, atiéndeme. Imagínate, imagínate. Pues mira, la atendí, la atendí ese día y me la tuve que llevar a casa para hacer, darle la comida y hacerle todo y demás. Tú sabes que una mañana bien temprano me despierto yo y la encuentro subida en una banqueta en la cocina pasándole un paño encima de la nevera y me dice, mira, esa señora que te hace la limpieza aquí en esta casa es una puerca. Mira, mira cómo estaba esta nevera aquí arriba. Y yo dije, ay, mamá se volvió loca. Mamá se volvió loca. Cuando, cuando voy, cuando voy, mamá, bájate con cuidado, la bajo de la banqueta, me dice, no, no, de ahí en adelante yo me voy a encargar de esto aquí. Yo le dije, pero ¿qué tú dices? Entonces yo la veo caminando derechita por allí. Y yo le digo, mamá, tú estás viéndote. Me dice, sí, mijo, ya no me duele nada. ¿Ves? Y ahí se quedó con nosotros un montón de tiempo enseñándole a la señora que nos hacía la limpieza cómo era que tenía que hacer la limpieza en casa. Para que tengas una idea, el cambio que se operó en ella. Y así estuvo, mira, hasta el día de hoy ella nunca ha abandonado su tratamiento y su dieta. Y por eso está viva. Yo digo, pues si hubieran seguido tomándose todas las drogas que se estaban tomando, se hubieran muerto hace tiempo. Porque eso era para todo. Ella las conocía todas. Dame el azul, que es de esto. Dame la amarilla, que es de lo otro. Dame la color de rosa, que es de aquello. Y entonces, y así se pasaba. La azul era la unidad que no tomaba. Y todo eso vino como testimonio y el empeño de aquella señora en la oficina que quiso compartir con ella su experiencia. ¿Ve? Y me la cambió completa. Y yo digo, gloria a Dios. Estos son cosas que uno las palpa, las siente, las tiene y nunca las olvida. Porque gracias a esa señora, a ese testimonio, a esa señora. Por eso yo siempre exhorto a la gente que han tenido experiencia que nos las escriban, que nos las escriban, que nos inscriben inclusive una carta, aunque sea larga, de su historia, de sus cosas. Porque esas cartas de testimonio yo las guardo. Yo tengo una caja, una caja grande, llena de testimonio de cartas de hace 15, 20 años para acá. Que se me ocurrió hacerlo. Porque cuando me di cuenta que esos testimonios hacían falta es cuando estábamos en las vistas del Senado y de la Cámara en el Capitolio que necesitábamos tener testimonio. Y yo decía, tantos testimonios que hay y yo no tengo ninguno. Pero ¿tú sabes qué? Que aparecieron solito la gente allí al Capitolio a dar testimonio. Ellos por su cuenta también se enteraron de lo que estaba pasando. Se indignaron que se cuestionara la naturopatía. Y ellos llegaron al Capitolio a dar su testimonio y los dieron. Les dieron la oportunidad que los dieran y eso era uno detrás del otro, uno detrás del otro. Fue un desfile de testimonios que eventualmente convencieron inclusive a senadores que estaban en contra del proyecto. Oyendo los testimonios, cambiaron su opinión. Entre ellos uno que cada vez que daba un discurso era en contra de la naturopatía, que era Peña Clos porque su papá era médico, supuestamente. Y ese señor cambió totalmente su testimonio y terminó apoyando la naturopatía y votándole a favor. O sea, que los testimonios que se están dando y los testimonios que la gente tiene, tienen que compartirlo. Ese apoyo del senador Peña Clos es importante porque su voz siempre fue escuchada y se escuchaba y se encargaba que fuera bien escuchada. Amigos, vamos a esta pausa. Antes de ir a la pausa, me escriben, soy Pastor Melkis Arias. Felicidades. La mejor programación de salud. Muchas gracias, Pastor. Vamos a una pausa. Regresamos con ustedes en breve.